Después de este momento de empatía, de solidaridad, de amor, como hemos dicho a lo largo de este programa, es momento de llenarnos el espíritu, porque así como la humanidad es capaz de hacer tremendas atrocidades, también somos capaces de hacer maravillas. Y para esto está Música y Ceguera y Lorena, que nos viene a compartir eso, un bálsamo para el alma. Muy buenos días, Saray, muchas gracias. Sí, un bálsamo es un reto continuar después de esta noticia, pero aquí estoy para darles la bienvenida a su espacio Música y Ceguera en 80 millones. Y la semana pasada conocimos parte de la historia del cornista alemán, Félix Gliese. Así que hoy continuaremos con ese viaje donde Félix nos cuenta cómo se prepara para un concierto, entre otras cosas. Así que vamos a Playa del Carmen. Hola, estamos en el festival PAX GNP y hoy es el concierto de clausura donde Félix Gliese va a ser el solista del concierto para corno francés de Mozart. Acompáñenme. Interpretará junto con la Orquesta Imposible de Alondra de la Parra, el concierto número 4 en mi bemol mayor, K495. Antes, vamos al camerino donde nos enseñará la base que utiliza para sostener el corno francés, hecha especialmente para él. Y compartirá con nosotros algunas recomendaciones previas a dar un concierto. En pantalla el recorrido de Félix por los pasillos del Hotel Xcarette Arte hacia el camerino. Bueno, como te preparas, no es nada importante, ¿sabes? Es solo tratar de relajarse, tratar de concentrarse, tratar de enfocarte en lo que tienes que hacer. Así que, nada especial. Solo se trata de tener tu espacio, tener tu habitación, relajarte, concentrarte en lo que tienes que hacer a continuación. Y la concentración, es muy importante que estés concentrado. Ya sabes, sentirse bien también es muy importante, que estés en una atmósfera en la que te sientas bien. Sí, esto es lo más importante. No estoy practicando allí o aprendiendo algo. Félix arma la base de metal plateada y se dirige al concierto, donde la orquesta lo aguarda con el primer movimiento, Alegro Maestoso. Recuerdo que cuando tenía 13 años, tuve una entrevista porque gané un gran premio en Alemania. Y la entrevista era una entrevista doble con mi profesor y yo. Hubo una pregunta del periodista. Si yo me imaginaba ser un músico profesional algún día. Yo, en el futuro, tal vez sí. Y entonces mi profesor en ese momento me interrumpió y me dijo, sí, vale, para. Pero sabes, como hobby hacer música para ti está muy bien, pero nunca hagas esto como un trabajo. No hay ninguna posibilidad para ti, ¿sabes? Cuando tu profesor, que parece apoyarte en todo, te dice, como hobby está muy bien hacer música, pero nunca lo hagas como trabajo, entonces es una situación realmente difícil, ¿sabes? En pantalla, Félix con múltiples orquestas, proyectos y grandes audiencias. Y entonces había dos posibilidades para mí. Podía decir, ok, el mundo es tan cruel, voy a parar, voy a llorar. Pero tomé la decisión, no. No es mi profesor quien decide lo que quiero hacer con mi vida. Soy yo quien decide lo que quiero hacer con mi vida. Y entonces hice un pequeño plan. Ok, ¿cuántos problemas tengo y cómo puedo resolver los problemas? ¿Qué puedo hacer? Trabajé en mí mismo y al final me convertí en lo que quería hacer. 2014, Félix en los premios EcoClassic, Galardonado se dirige al escenario. 2022, con Alondra y la Orquesta Imposible en el Salón Diego. 2022, Félix en los premios EcoClassic, Galardonado se dirige al escenario. La vida es como un gran buffet y quieres probarlo todo. Él es Félix Glisser, ejemplo de fortaleza, resiliencia, talento, entrega. Alondra de la Parra, un ejemplo de visión, destreza y liderazgo. Su trabajo habla por sí mismo en ideas materializadas como el Festival PAX GNP, cinco días de músicas diversas y artistas extraordinarios de todo el mundo. Me llamo Ellie, vengo de Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Me daba miedo venir aquí sola. Es mi primer viaje, pero digo, ¿por qué no? Me caí de un balcón y me rompí la espalda. Cuando me caí estaba pasando por todas las cosas duras, así que encontré este video de Alondra. Ella me introdujo no solo en la música mexicana, sino que esos videos y la música que dirigía se convirtieron en un espacio seguro para mí. Así que supe que cuando esto ocurriera, tenía que venir absolutamente. Escuchamos el último movimiento. Rondó alegro vivache. 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 En pantalla, tomas de la sala, la orquesta Félix y el Mar Caribe. La oímos, ¿no? Querida y admirada Alondra, muchísimas gracias por este festival y les deseamos muchísimos más años de arte e inclusión. Félix, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Y gracias a ustedes por haberme acompañado en un viaje más de música y ceguera en 80 millones. La próxima semana seguiremos sumergiéndonos en buena música, historias inspiradoras. ¿Cómo ven? No, pues ahora estamos viendo lo mejor del ser humano, lo maravilloso que también es el ser humano. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Lore. Y bueno, decirles que si no vieron la primera parte de esta entrevista, que visiten las redes sociales de 80 millones, el canal de YouTube de El Once, porque ahí van a poder encontrarla. Mientras tanto, nos vamos a un corte. Vamos a un corte. Deberíamos adquirir el coraje de no ser como todo el mundo. Jean-Paul Sartre ¡Gracias por ver el video!